¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes, ya estamos aquí checando rápidamente cómo se viene comportando la quiniela de ProGol en las últimas semanas, estamos en ProGol 2163, gracias por acompañarnos, una semanita bastante interesante, apostábamos por muy pocos empates en ProGol 2162, tuvimos 4 empates, pero eso terminó beneficiando para que muchísima gente le terminara pegando esta semana a buenos premios, entonces, ¿qué tendencias siguen con vida para esta próxima semana? Son muy pocas, lo que pasa con el partido 9, que es la tendencia más dominante en las últimas semanas de ProGol 2162 hasta ProGol 2155 ha sido dominante, pero esta tendencia es mucho más grande, tendría que ser hasta ProGol 2146, solamente has visto un solo visitante y ha dominado más local o empate, aquí tengo el partido del Colonia enfrentando al Frankfurt, vamos a marcarlo aquí, local empate como la tendencia más dominante, después le sigue lo que pasa con el partido 5, traemos una tendencia de local empate que apenas se ha dibujado para esta semana, recuerden que en estos partidos 4 y 5, la semana pasada solamente traíamos locales, ahora se ha creado un nuevo escenario aquí, en este partido 5 traigo local empate, de ProGol 2162 hasta ProGol 2157, en este partido 5 tengo el Valladolid enfrentando a Rosasuna, vale, local empate. De ahí brincamos al partido 10, donde traemos una tendencia por el local en las últimas 4 semanas, en este partido 10 tengo el Nantes enfrentando al Orient, lo marcamos aquí, ojo eh, porque si el Orient termina ganando la semana, esta semana como tal, la próxima semana hablaríamos precisamente del local o visitante de este partido 10, de hecho, ahorita vamos a ir directamente a ese dato curioso, que es quizás el que puede servir para esta semana como tal, porque en varias de estas tendencias a lo mejor no terminan sobreviviendo, traemos muchas mini tendencias, lo que pasa con el partido 6, partido 12, en el 6 tenemos una mini tendencia por el local en las últimas 2 semanas, Crystal Palace frente al Britton, pero el Britton, hombre, es un gran equipo y puede ganar este encuentro sin ningún problema, en el partido 12, bueno, tengo el clásico, ¿no?, el partido de fútbol de Holanda, el MN enfrentando a Fortuna, hay que recordar que el MN ya lo vimos la semana pasada y por eso se termina dando ese empate ahí, frente al Vitesse, justamente, creo que fue justamente ese Castillero 12 también, ¿qué pasa con este partido 2, donde traemos una tendencia de empato visitante que apenas se ha dibujado para esta semana?, en las últimas 4 semanas traemos Juárez enfrentando a Santo Laguna, empato visitante, ¿vale?, y hasta ya acabaríamos con el tema de las tendencias, ahora, dato curioso que hay que tomar en cuenta para esta próxima semana, lo que está ocurriendo con los locales en las últimas 4 semanas, ¿se han destapado de fea manera?, traemos en promedio 6 locales en las últimas 4 semanas, ¡ojo con ese número!, puede estar bajando drásticamente para esta próxima semana de ProBall 20163, de hecho, si volteas a ver la quiniela, hay muchos visitantes con buenas posibilidades de ganar, lo que pasa con Bilbao, lo que pasa con el Osasuna, lo que pasa con el Britton, lo que pasa con el Warhampton, el Atalanta, el Frankfurt, el Lorient, el Porto, estos son equipos que pueden ganar de visitante y cargar la quiniela hacia ese resultado, que en las últimas 4 semanas ha traído una tendencia solamente de 4 visitantes, entonces, esta semana se antoje para que se balancee hacia esos resultados, entonces, ahí está chicos, así se viene comportando la quiniela, cuídense mucho, pasen bastante bien, ¡nos saludo!